Bueno, este es el informe de cómo está el río Cañoralejo a estas horas de la tarde de este viernes 22 de septiembre con amenaza de lluvia, la quebrada Guarrús. En esta parte, cuando ya hace su juntanza con el río Cañoralejo, está demasiado oscura, no se alcanzan a ver los peces ahí. Y nosotros continuamos en estos informes que hacemos de esta quebrada Guarrús, su tanque de Cernador. Hoy, 22 de septiembre de 2023, suenan los rayos, hay relámpagos, a estas horas de la tarde hay amenaza de lluvia, la temperatura en Cali subió a 30 grados centígrados. Y nosotros continuamos en estos espacios que han sido impactados ambientalmente. Y como de costumbre, les vamos mostrando cómo está la quebrada Guarrús y su tanque de Cernador. Hoy, viernes 22 de septiembre de 2023. Así está el tanque de Cernador de la quebrada Guarrús. Está totalmente contaminada. Y aquí va entrando los aguas residuales. Bajamos otra vez. En este informe de cómo está la quebrada Guarrús, hoy viernes 22 de septiembre de 2023, con temperatura a 27 grados centígrados, después de que subió a 30 grados. Ayer estuvo a 34 grados. Desde el tanque de Cernador, este fue el informe de la quebrada Guarrús. Y este es el tanque de Cernador que hace su montancia con el río Caño de la León.